La encarnación del Verbo es precisamente la esencia de la misión de Cristo Redentor, Salvador, como dice su nombre, Jesús, y es el sumo y eterno sacerdote, por lo tanto, es el pontífice, el puente entre las dos orillas, entre la eternidad y el tiempo. La única razón por la que Jesús vino a la tierra fue por el perdón de nuestros pecados. Jesucristo dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte, que por 99 justos que no necesitan penitencia. El sacerdote es como el médico, que se inclina hacia las heridas. El Señor ha querido instituir este sacramento de perdón y reconciliación, precisamente para volver a confirmar su amor hacia nosotros, porque no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que tenga la vida, y la tenga en abundancia. El Señor ha querido instituir este sacramento de perdón y reconciliación. El Señor ha querido instituir este sacramento de perdón y reconciliación. El Señor ha querido instituir este sacramento de perdón y reconciliación.